Muy buenas, ¿qué tal? Hola, soy Javi Soto y soy el encargado de moderar esta Mesa de los Locos con la que terminamos esta jornada maravillosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, no estoy solo aquí en esta Mesa de los Locos. ¿Y quiénes son los locos que nos acompañan esta semana? Esto podría ser un programa de televisión, me encantaría. Pues vamos a ir dando paso a Carmen Garrido, Humo Emprende. Entonces, Carmen, desmuteate. Te pregunto, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Perfecto. ¿Desde dónde conectas, Carmen? Estoy ahora mismo en la oficina de Humo Emprende. Perfecto. Bienvenida, Carmen, a esta Mesa de los Locos y las Locas. Ahora doy paso también a Juan Gadeo, de Lego Service Play, sumando talento. Querido Juan, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenas, estupendamente. Pues estupendo. Ya sabes que tenemos un bote con un millón de euros. Ajá. Hay que aprenderse alguna frase para al final. Sí. Es, ¿sabes lo que quiero? La tarjeta del hormiguero. Eso, eso. Y continuamos con el tercer y último loco, que es Fernando Ripoll, de Teatro Vital. ¿Qué tal, Fernando? Muy bien, Javi, muy bien, muy bien. Qué gusto, pues. Bueno, esta ha sido la Mesa de los Locos. Espero que os haya gustado. Y terminamos aquí. ¡Que no! ¡Ay, la gente! ¡Uy, qué locos están! Venga, vamos al lío. Bueno, que sepáis que hay otra persona más, que es la más importante en esto que estamos haciendo. Esa persona eres tú, que estás ahí, que nos estás viendo a través de la pantalla. Puedes, además, hacernos preguntas en cualquier momento a través de la columna del chat que tenéis a la derecha y nosotros en cualquier momento podemos responderos o no. Vamos a ir viendo lo que pasa. Y, además, como cierre final, haremos entre todos y todas una nube de palabras y para eso también te necesitamos. Y voy a compartir, compañeros de la realización, voy a compartir. ¿Vale? Para ello vamos a utilizar Menti. Y os lo pongo ya porque vamos a utilizar esto para crear una nube de palabras, como digo, donde vais a decir esta segunda jornada online de cooperativas juveniles de economía social EPI-2 de la región de Murcia. Para mí ha sido... ¿Vale? Y entonces vais a poder escribir palabras. Oye, Javi, es que yo esto nunca lo he visto antes. Vale, pues lo que tenéis que hacer es, a través de un dispositivo, puede ser vuestro teléfono móvil, puede ser vuestro navegador, el que sea, pues os metéis en www.menti.com y metéis el código que viene a continuación, que es 8644775. Lo repito, 8644775. Y estoy convencido de que ya hay gente apuntándoselo para decir qué les está pareciendo esta jornada online de cooperativas juveniles y todo eso. Bien, pues ya hemos hecho la presentación, chicos y chicas, dejo de compartir. Y vamos a hablar, vamos a hablar, porque somos los encargados de hacer este cierre, este broche final. Y creo, sinceramente, que no ha sido casualidad que nos pongan juntos para acabar esta jornada. Creo que no ha sido casualidad. ¿Vale? Yo creo que nos caracteriza de alguna forma que trabajamos de forma diferente, que somos también muy apasionados en el trabajo y que también tenemos una gran dosis de valentía en el trabajo y las decisiones que hemos ido tomando. Y me meto ya en materia para ir metiendo cosas de las que poder hablar. A veces, os cuento, chicos y chicas, lo diferente nos gusta. Nuestro entorno puede preferir continuidad e inercia. Y esa frase, que es muy de madre y de padre, que es, tú, hijo mío, sácate una posición y ya luego haz lo que quieras. Nosotros, de alguna forma, también creo que hemos roto ya unas cuantas inercias en las vidas que llevamos. Y os pregunto, ¿cómo lleváis en vuestra vida, queridos locos y locas mías? Esto es un poco loco. Ha sido fácil en vuestra trayectoria personal y profesional. Y esta pregunta empieza siendo para Juan Gadeo. Conectando con Juan. Estamos con Juan. Adelante. Muy buenas. Pues, fácil, nada. Ha sido bastante complicado y yo lo suelo contar. Yo, el día que decidí emprender, empiezo a poner el contador a cero cuando fui capaz de sentarme delante de mis padres y decirles que ya no iba a seguir buscando trabajo, que lo que iba era a trabajar para mí. Y a partir de ese día fue cuando yo interiorizo que de verdad el sueño que yo tenía lo voy a cumplir, lo voy a hacer realidad. Y a partir de entonces es como que sentí una liberación, como que vi la luz al final del túnel y tenía claro ya hacia dónde tenía que ir. Pero sí, recuerdo perfectamente de estar sentado delante de mi padre y de mi padre, que además son los dos y en un mundo distinto porque son los dos profesores de instituto y viven en un mundo completamente diferente y al margen de lo que es el mundo del emprendimiento. Y entonces fue como muy revelador ver sus caras y luego ver la evolución en el seguimiento. Mi madre ha estado preguntándome cuándo iba a buscar trabajo, yo creo que hasta hace cinco días, porque decía que esto que era, que a dónde iba. Pero sí que es verdad y uniendo con lo que han estado contando los compañeros en la tertulia de antes, que creo que el día que vieron la sonrisa y la luz en la cara y mi madre preguntándome. Pero es que te lo pasas muy bien, ¿no? Y digo, sí, sí, esa es la idea. Y entonces a partir de entonces ya solo preguntan, oye, ¿vas bien? ¿No vas bien? ¿Qué tal te va? Que no sé qué. Pero a partir de entonces ya no está la pregunta de si sigues buscando trabajo, sino que es que te lo pasas bien. Y entonces a partir de ahí yo creo que fue la brecha. Y ahí creo que está la pregunta, ¿no? De qué problema puede tener la gente que nos quiere con que seamos felices haciendo lo que hacemos. Bueno, nos queda un poquito de miedo. Sí, es miedo y que quieren de todo corazón que nos vaya bien. Y nos quieren ayudar, pero a veces no es fácil, ¿verdad, Carmen Garrido? Pues no es fácil, ¿no? Yo de todas formas voy a, como esto es debate, voy a llevarle la contraria a Juan. Y así iniciamos esto con cara. Esa es la idea. A ver, sé que no me lo has preguntado a mí, pero voy a responderte de todas formas. Y es, ¿cómo llevas esto de ser loco y emprender? Yo la verdad es que no lo veo así o mi experiencia no ha sido así, porque yo llevo trabajando para otros y para mí, para otros, y para mí, y para otros y para mí. Y las dos cosas al mismo tiempo toda la vida. Entonces, incluso cuando tenía un contrato a jornada completa en una empresa, seguía teniendo la mente de hacer... Entonces, lo veo más como un espíritu o una forma que... Es como una forma jurídica de... Ahora soy emprendedor, o ahora soy trabajador por cuenta ajena, o ahora soy, ¿no? Entonces, pues se lleva muy bien porque, como de todas formas, en cualquier momento hacer lo que quieres, pues a veces para otros, a veces para ti. Exacto. Es un partido de tenis esto de la vida, de trabajar. Y a veces es para otros, pero también es para ti. Así que, Fernando, ¿tú esto cómo lo has pedido también? ¿Esta autenticidad? Yo creo que has dicho la palabra que para mí es claro, que es autenticidad. Es decir, es fácil. Pues no, no es fácil. Pero quizás para mí es que hubiera sido más difícil seguir aquello que estaba predeterminado, soñado por mi padre. Es que era... Bueno, mi padre tenía una asesoría, era el asesor. Yo empecé estudiando económicas y a mitad decido hacer arte dramático y compaginar las dos para contentar a mi padre que me siguiera pagando más que dramático. Yo terminé hace dramático y me dejé dos asignaturas de económicas y me pasa algo para aquí a Juan, que es, lo vas a acabar. Total, por lo más asignaturas. Pero, claro, yo el planteamiento mío es que yo en ese momento estoy consciente de que para mí las horas haciendo teatro o dedicando una formación pasan muy rápido. Es que es difícil para mí no hacer eso. Mientras que yo a la hora que hacía estudiando económica se me hacían muy largas, muy largas. Por lo cual, mi nunca ha sido más piso. Perdona, Fer. Poco a poco te escuchamos más bajo. No sé si has notado que todos nos estamos acercando a la cámara poco a poco. Voy a ponerme... Ahora sí. Ahora mucho mejor, Fernando. Ahora sí. Entonces, ¿qué tengo que hablar así de lado? Bueno, pues hablo así de lado. Venga, me habéis pillado. Espera un momento. Sigo contando. Así como si fuera un furtivo. Bueno, decía eso. Si no toque o acercáis, porque sí que notaba a Camila, que es la que no se ve y que está detrás de las cámaras, que la no pasa. Y decía, pero si le pasa, es conmigo o está hablando con... Es una cuestión interna de... Pero no veo que no era una cuestión interna. ¿Vale? Yo en cualquier momento si hago así, es que es así. Decía que... Bueno, que yo creo que... ¿Qué es lo difícil y qué es lo complicado? Sería quizá un buen debate. Sí. A ver. Y aquello que es... No. Sí, sí, ahora sí. Ahora bien. Sí. Yo creo que para mí, en concreto, lo complicado es ir contra mi naturaleza, ir contra mi esencia. No pelear por aquello que sueño. No luchar por yo sentirme bien. Para mí la parte emocional en mí es muy importante y en el trabajo... En el trabajo... Yo creo que tu micro es de los del debate de Trump. Que le baja el volumen cuando ya tiene que... Le baja el volumen. Ahora ya lo voy. Para mí es importante la parte emocional. Muy importante la parte emocional. Y claro, detectar también qué me lleva a sentirme bien, qué pensamientos me llevan a sentirme bien. Y al final, yo creo que la persona no nos dividimos en áreas. Y el trabajo es un área más de la persona. No me puedo establecer que yo esté mal en el trabajo y preferir que luego en la vida... Si esté mal en el trabajo, seguramente lo voy a adaptar a la vida. Y después. Entonces, bueno, yo creo que es esa lucha, ese encontrar el equilibrio, del sentirme yo bien para regalar algo que sea válido a los demás. Ok. Sí, yo creo que también, sumando a lo que dices, también tiene que ver con esa búsqueda del balance, del equilibrio, donde todo afecta a todo de alguna manera. Y donde en el emprendimiento tenemos una gran oportunidad. ¿No? Y claro, hablando de esto también, de las creencias acerca del emprendimiento, ¿no? Y de los valores. No sé si os ha pasado alguna vez en fiestas de cumpleaños, en eventos familiares, que cuando, bueno, cuando la sabía, ok, la gente que ya no sabe a qué te dedicas y te preguntan eso de, oye, Javi, ¿cómo va lo tuyo? Lo tuyo. ¿No? Y de alguna forma es como que ya se desiste un poco, porque eres como una cabra que tira para el monte. Y porque ya no ubican o no saben decir a qué me dedico. En vuestro caso, ¿cómo os han ido ubicando en vuestro entorno? ¿Vale? ¿Os han ubicado como el maestro de teatro, como la fracasóloga, como el de los muñecos? ¿Vale? ¿Cómo os han ubicado? Carmen, ¿a ti qué te han ido diciendo cuando has empezado a hacer cosas diferentes? Pues imagínate, porque yo, cuando me ubicaban con temas de creatividad, pues lo que me decían es, ah, pero se puede vivir de eso. Y tú decías, pues, yo lo intento, de momento. Esa es la idea. Ahora, que me dedico sobre todo a gestión de fracaso, pues imagínate, ya a partir de ahí ya me dicen, gestión de fracaso. Entonces, y yo le digo, lo bueno es que cualquier cosa que me salga mal, pues ya lo tengo gestionado. O sea, que yo lo intento. Y si sale bien, bien. Y si no, pues, soy coherente con lo mismo. Con tu mensaje. Entonces, sé que, por ejemplo, mis hijos nunca me han invitado a que vaya a explicar a su colegio cuando iban a primaria a qué me dedicaba. Otros padres iban. A mí directamente no me invitaban, porque no sabían qué iba a contar. Alguna vez les he intentado decir, pues, mis alumnos son mayores. Son personas adultas. ¿Y qué les enseñan? ¿Matemáticas? ¿Lengua? Y digo, pues, no, otras cosas. Como, ah, pero entonces jugáis en clase. Ellos juegan, los adultos juegan en clase también. Digo, sí, claro. Entonces, les cuesta un poco ubicarte, si es verdad. Y en tu caso, Juan, querido Juan Gadeo. Pues, la gente sigue preguntando, sobre todo, esas cosas que aparecen en las redes sociales que cuelga, eso exactamente qué es lo que es y qué hacen. La gente tiene, hay una mezcla de curiosidad y de envidia, ¿vale? Y volvemos con el, me lo estoy pasando bien, y la gente todavía no concibe que es que se lo puedo pasar bien trabajando. Eso hay gente que le explota al cerebro, ¿no? Hay gente que dice, esto no puede ser, esto tiene, aquí hay pico y pala y mucho sudor y mucha penica. Y encima, Juan, perdona que te interrumpa, encima dicen eso de, es que tú tienes mucha suerte. Bueno, sí, eso sí. Eso está muy bien. De verdad, ha sido suerte, solo suerte. Ha sido también conciencia, responsabilidad, valentía, toma de decisiones. Bueno, y fracaso. Otras cosas que puede ser que intervengan, ¿no? Y fracaso que decía Carmen, ¿no? Y ahí es que es la parte, la famosa parte de, oye, pero esto me lo veo ya preguntado hace dos años y te hubiera contado, hubiéramos abierto muchas botellas de cerveza y te hubiera contado muchas penas, pero no. Pero sí que es verdad que la gente utiliza la frase, ¿no? Y de lo tuyo, o dónde estás, o qué exactamente es lo que haces, porque la gente, bueno, al final la gente necesita patrones y una vez que te sales de los patrones, pues estás volando y no saben dónde meterse. Y yo lo que sí que es verdad que le invito a la gente es a preguntarle, pero exactamente qué es lo que haces y para qué lo haces y qué es lo que pasa. Para que la gente sea curiosa y pregunte, pero no solo a nosotros que hacemos unas cosas un poco raras, sino al resto. Porque hay un montón de cosas que se salen de la norma, que están ahí fuera y que no se conocen. Y sería muy interesante que se pusieran en valor y como estamos donde estamos y que estamos con la celebración del epidose, para poder hacérselo saber a los niños, que yo es mi obsesión, que es que los niños se salgan de esa caja y le pregunten, porque yo tengo un hijo que tiene ahora siete, seis, casi siete, y es muy chulo preguntarle, pero papá, ¿qué se dedica? Cuando se lo explica a sus amigos o se lo explica a los padres de sus amigos, pues se vuelven locos porque los padres terminan y le dicen, pero tú exactamente qué haces. Y eso está muy chulo porque la inocencia de los niños es súper importante. Y yo creo también, Juan, que hay una tendencia, ¿no? A etiquetar para que la gente se quede tranquila. Sí. No es, sobre todo para la tranquilidad. Pero tú, ¿tú qué haces? Te lo preguntan nerviosete. Y claro, es porque el conocimiento conlleva control. Si no saben exactamente lo que haces, les sacan de sus casillas y, por lo tanto, no pueden controlarte, no pueden ubicarte, no hay estatus, no hay rangos de poder. Y, querido Fer, ¿cómo ves tú esto? Bueno, yo es que con el tema de las etiquetas hubo una gran fiesta. De hecho, yo he tenido que hacer un trabajo precisamente con eso. Yo era un niño que tuve la suerte de nacer en el 76. Si hubiera nacido en los 2000, hubiera sido medicado desde AH y tuve la suerte además que en esa época me iba a jugar a la calle. Con lo cual, pues, bueno, tuve la suerte de que no me medicaran y que no me etiquetasen demasiado. Entonces, llevo mal el hecho de que se me etiquete. De hecho, yo creo que en cuanto me etiquetan demasiado me voy a hacer por sí. Entonces, yo he pasado por ser el de teatro, por ser el de las emociones, por ser el de la conciencia, por ser muchas cosas. Y al final soy toda y ninguna. Bueno, yo creo que lo que hablabais un poco, que necesitamos, que las personas necesitamos a veces como ese aseguro. Y estar seguro parece que es poner a la persona en el lugar correcto y que de ahí no se mueva. Bueno, yo será que estoy un poco loco, pero me gusta sostener el vacío. Me gusta sostener el vacío porque eso me hace sentir, me hace ir a su sitio. Fernando, perdóname, te estamos volviendo a perder. Juanmi. Ahora, ahora sí. Mi micro no quiere esta mañana... Está de vacaciones, está de viernes. Yo creo que, Juan, en cuanto siente que lo que estoy diciendo no es... Dejamos a morir, no sabe decirse, porfa. Mi micro es más sabio que yo. Empieza la censura a las 2 menos 5. Te digo yo que tu micro lo han contratado los de... Los de Google. Los de los debates de Travi y el otro. Y en cuanto dices dos frases empieza a bajarte, a bajarte y... Y te baja la voz. Mi micro es inteligente y tengo que escucharlo. Si no me escucháis vosotros, seguid y ya está. Es mi micro que sabe que cuando decís determinadas cosas no se puede. Fernando, tu micro no gusta tal como es. Ya, a mí no tanto, pero tengo que aceptarlo. Lo que esperamos en punto. Bueno, aprovechando, Fer, que te escuchamos ahora bien, vamos a preguntar por tu trabajo en el aula y cómo el trabajo que desempeñas en el aula lo conectas con el emprendimiento. Porque habrá gente que nos esté viendo y que no te conozca. Han escuchado algo de teatro, de emociones. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? De una forma breve, os invito a que sea sinopsis, ¿vale? En tu trabajo en el aula. Tranquilo, ya se encargará su micro de cortarlo. Exacto. En cuanto diga más de diez palabras, me corto. O sea, tengo que ser súper escuelto. Ok. Pues, si nos puedes contar. Bueno, el trabajo mío se trata de romper determinada barrera. Una que ha dicho Juan, que es que trabajo y diversión van nidos. Porque lo que decíamos de pico pala, yo por lo menos para llegar a donde estoy, hay mucho de pico pala, pero con disfrute. No me cuesta estarme trabajando o estudiando hasta las cuatro de la mañana. Pero hay disfrute, no sufro con eso. Al contrario, hay veces que soy yo el que me tengo que decir, para, ya, ya está bien. Y yo creo que es fundamental, mi micro de nuevo vuelve a... Lo lo ha dicho, Carmen. La cara de cada... 20 segundos, después de los 20 segundos no te da para más. Es testigo. Tranquilo, Ger. Bueno, pues yo entro con píldoras. No píldoras de... Tú eres nuestro Twitter personal. Exactamente. 150 caracteres y punto. Voy a ir lanzando hashtags. ¿Y cuál sería un hashtag ahora para ti? De cómo conectas tu trabajo con el emprendimiento. Cómo conectamos... Acción, acción y autoconocimiento. Ok, rico. Pues vamos con... Gracias, Fer. Vamos con Juan. Oye, ¿qué haces tú en el aula? Porque hemos escuchado antes alguna cosa de los muñecos. Estos muñecos. Yo te he presentado diciendo Lego Serious Play. Lego, los juguetes. ¿Y eso qué tiene que ver con el emprendimiento? Bueno, pues tiene que ver el emprendimiento mucho de lo que decía Fernando y lo que estábamos hablando antes, ¿no? De cómo utilizar diferentes herramientas para que la gente se lo pase bien, se lo pase bien y descubra cosas nuevas y a partir de ahí vea qué quiere hacer, ¿no? Porque hablábamos de que emprender, o yo siempre utilizo el mantra de que emprender es convertir sueños en realidad, pues al final es ayudarles a que en clase sueñen y se pongan en marcha para perseguir ese sueño. Lo que pasa es que yo lo hago raro, lo hago diferente, lo hago loco, como estamos aquí, porque utilizo una metodología que es el Lego Serious Play, en el que se utilizan las piezas del ego para trabajar. Entonces, al final, mi concepto de estar dentro del aula o dentro del recinto, pues es distinto. No es todo el mundo mirando una mesa, mirando al profesor, sino es todo el mundo mirándose la cara, mirándose entre ellos. No hay PowerPoint, no hay un bolígrafo ni un lápiz, hay experiencias, hay vivencias y lo que hace la gente es manipular piezas para construir, para hacer figuritas, que luego al final sirven para contar historias. Porque al final, lo que yo persigo es que la gente cuente su historia y la comparta, y se abra y no tenga problema en contarle al vecino quién es, o quién quiere ser, o quién le gustaría ser. Y entonces, cuando la gente entra ahí, que entra a los cinco minutos, ya la gente y los participantes han entendido de qué va la historia, la gente se relaja, se deja llevar, y empieza a surgir la magia, porque a mí me gusta hablar de qué pasa, de que lo que ocurre es magia. Y entonces, eso para emprender, pues viene muy bien, porque al final nos hacemos preguntas, nos hacemos alguna que otra vez incluso la resolvemos, pero vuelven a salir más preguntas. Y sí que es verdad que hay una parte muy importante, y continúo con Fernando, de introspección, de autodescubrimiento y de autoconocimiento, ¿no? Y eso, pues yo lo que hago es que utilizo las piezas para que eso ocurra. Igual, porque he sido alumno tuyo, y sí, porque te acuerdas que he ido a alguna sesión, y me gusta mucho, ¿no? Porque se recrean espacios y realidades con distancias distintas, y como es algo físico lo que tú trabajas, puedes cambiar de perspectiva y verlo y relacionarlo en las distancias. Es decir, los espacios también hablan, ¿no? Y se conectan con la historia, con el tiempo. Efectivamente. Y luego el poder que tiene cada uno con su historia propia, ¿no? Es que es completamente distinto al del vecino. Porque la simbología que tú le puedes llegar a dar a distintas piezas es distinta del vecino, pero la comparten. Y ahí está el poder de utilizarlo para que al final se creen vivencias, ¿no? Que yo creo que aquí, todos los que estamos, lo que creamos, yo no... También la palabra formación, creo que ya hay que sacarla del contexto, son experiencias formativas, ¿no? Porque al final, de ahí sí que es verdad que se aprende. De cómo, de vivir y de compartir experiencias. Total. Y de compartir también nos puede hablar Carmen, porque hace muchas cosas. Y Carmen, tu trabajo en el aula, para con el emprendimiento, sé que hace muchas cosas, porque te sigo muy de cerca. ¿Y cómo lo resumirías? Y cómo, no sé, ¿cuál es tu visión con el emprendimiento? Yo tengo como dos caminos. Por un lado, trabajo en lo que son edades más jóvenes, primaria y secundaria. No trabajo directamente con los alumnos, trabajo con los profesores. Porque creo que tienes que desarrollar los talentos y las habilidades y las capacidades del profesor para que ellos, desde ahí, conecten y vayan a su aula. En la mesa anterior, había un profesor, Pablo Riquelme, con el que yo he trabajado mucho, porque Samaniego ha ganado varios años la Olimpiada de la Creatividad de CEIM. Y el premio que él tenía era compartir un taller de creatividad para el resto del profesorado. No solo para su aula, sino para el resto. Entonces, para mí es muy importante que los propios docentes desarrollen sus habilidades para que ellos directamente vayan y trabajen en las aulas. Y por otro lado, por supuesto, en la universidad que estoy, en la oficina de emprendimiento, para mí también era muy importante que en todos estos programas de emprendedores, que siempre había un módulo de financiación, unos de marketing, un no sé qué, se incorporara la figura del emprendedor. Es decir, habilidades, que al final los proyectos son personas. Y la mitad de los proyectos no fracasan porque la idea no sea buena, sino porque el emprendedor no reunía, o el equipo no reunía, o tal. O porque tenían tanto miedo a fracasar que antes de que empezaran el proyecto ya ni siquiera lo intentaban. O sea, ahí se quedaba mucho. Entonces, para mí era importante incorporar eso, sobre todo con metodologías que no, no es por menospreciar, pero que no vengan directamente del aula universitaria. Es decir, la metodología de Juan, la tuya, todo muy vivencial para que al final tú recuerdas lo que vives y aprendes lo que vives más que lo que escuchas. Entonces, por supuesto, no nos quedamos en los juegos, porque tú transmites unos mensajes y unas ideas, y los juegos y la vivencia es el instrumento que utilizas para eso, no es el fin, es el instrumento. Y eso creo que está calando, de forma que poco a poco los emprendedores van incorporando esas habilidades que no solo les van a valer para montar una empresa, sino para ser intraemprendedor en otra empresa de otros. Y hablando de emprendimiento, yo pienso que todos aquí hemos colaborado con el programa EPI. Entonces, pregunta para hacer. Oye, ¿qué ha supuesto para ti participar en el EPI formando y colaborando con su equipo? ¿Cómo ha sido la experiencia? Bueno, fue una experiencia muy, muy bonita. Muy bonita porque... Bueno, es decir que me ha venido como un flash, porque recuerdo que fue cuando hubo el momento de las lluvias torrenciales. Sí. Sí, recuerdo que el segundo día de formación fueron dos días de formación y el segundo día de formación la gente que venía de Cartagena no estuvo bien. Con lo cual el segundo día lo estuve a mitad. Y fue muy bonito, sobre todo, porque se trabajó mucho desde la emoción, desde la emotividad, desde qué tiene que ver esto conmigo, desde conectar. Y desde ahí yo creo que no es el más sencillo moverlo. Veo caras de no te oí. Sí, sí. Yo te he estado escuchando bien. Sí, sí, mi micro. Aceptamos y seguimos. Se te escucha bastante bien, no te preocupes ahora. Ah, bien, me alegro. Y esa, mi experiencia fue de un grupo de gente muy entregado. A mí lo que me encantó de ellos fue que se entregaban. Se entregaban y es como el juicio después. Hagamos y después evaluamos. No había resistencia. Y eso es buenísimo cuando estás trabajando. Porque no hay una cuestión de que tienes que trabajar motivación, de que tienes que trabajar pleno. Todo eso tenía ya. Por lo cual, como formador, tiene gran parte del trabajo hecho. Qué guay, Fer, escucharte, porque es curioso la paradoja que se da. No como a veces los educadores, que supuestamente tienen que enseñar versatilidad y adaptación al cambio, los propios educadores ni son versátiles ni se adaptan a los cambios ni están en una actitud de apertura. En mi caso, en mi experiencia también como formador y colaborador en el EPI, el equipo estaba en una actitud de apertura total. Pero es que tiene sentido para todo lo que están trabajando. ¿No, Juan? Pero es que aquí pasa una de las cosas que está hablando Fernando. Es que ellos se lo creen. Entonces, les cuentan que van a hacer algo nuevo y a partir de ahí, claro, 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 lo quieren todo para luego probar, 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 probar y ver si eso le funciona a ellos en el aula. Y entonces, esa curiosidad es brutal, como dice Fernando, porque con eso se puede hacer un montón de cosas. Tiene esa gente entregada, los puede llevar a mundos desconocidos y luego a partir de ahí, lo que hacemos es aterrizamos eso para que sea útil, como decía Carmen, que no se quede en un juego, para que sea útil, para ver con esto qué podemos hacer con los chavales. Y entonces, claro, pues de ahí es verdad, sí que es verdad que salen unas ideas potentes, ¿no? Cada uno empieza a verle la utilidad pues en un cole que tiene un grupo de no sé qué, el otro que tiene un par de chavales ahí que no terminan de engancharse, que cómo podemos hacer. Entonces, claro, es como, es que todo esto me llevo como mi caja de herramientas de, venga, más cosas para la mochila, para poder utilizar. Y luego que son un encanto, o sea, tiene un grupo humano que es brutal. Hay gente muy maja ni que nos estuvieran escuchando, pero es que al minuto uno eres de la familia, eres uno más de la cuadrilla y eso es que es muy agradable. Fíjate, una cualidad que yo destaco del equipo humano, que lejos de ser el típico alumno que recibe y es receloso como lo recibe y a ver esto, a ver esto, y está más en la queja, yo pienso que el equipo de educadores que hay en el IP, en el EPI, y de pedagogos que son, es ese espíritu del artesano con la formación. Yo cojo esto y yo esto, cómo lo puedo implementar, qué tipo de transferencia, hay una capacidad de ver mucho más allá en el horizonte. Yo disfruto mucho de eso, con el equipo, porque es laboratorio puro y duro. Porque aquí está la propuesta, aquí hay una puerta y fijaos lo que hay, pero ellos construyen una ciudad con todo eso y es maravilloso. Y querida Carmen, ¿cómo fue tu experiencia con el EPI, con el equipo? Me alegra que me preguntes eso porque este año no he estado en el equipo. Pues, ¿cómo ha sido tu nueva experiencia? Bueno, yo con la Fundación Zepaim en general, sí que he colaborado muchas veces y sobre todo, por ejemplo, ahora estamos colaborando con el programa de emprendimiento social y porque nos estamos dando cuenta que las últimas generaciones cada vez tienen más conciencia social y quieren mejorar el mundo y eso ya lo traen y hay que aprovecharlo, ¿no? Entonces, evidentemente, el equipo que tiene dentro de la Fundación, pues esa es su base, eso lo han mamado. Entonces, la gente que busca algo de ese estilo, pues lo va a encontrar. Es todo como muy, tú decías, muy artesano, efectivamente, en el mejor sentido de la palabra, en el mayor, porque se hace con cuidado, se hace diferente para cada equipo de personas que está ahí en ese momento, cada vez, la experiencia es distinta cada vez, yo creo que eso es lo que más destaco, muy personal. Entonces, claro, tú te lo llevas, cada uno se lleva una cosa y te lo llevas porque es para ti y es distinto cada vez que se hace y cada sesión que se hace. Qué guay. Bueno, al equipo de EPI que nos estabais escuchando, pues, un regalito para vosotros porque lo importante no somos nosotros, sois vosotros que sois también los que estáis ahí en el aula haciendo magia y seguimos hablando de emprendimiento, ¿no? Que cuando hablamos de emprendimiento en el aula, a mí personalmente me gusta decir que emprender mucho más allá de montar una empresa y con esto conecto con lo que decía Carmen hace un rato, con ese intraemprendimiento, es cuestionar cómo quieres vivir y por qué pensamos, lanzo la pregunta a todos los miembros de esta mesa, por qué pensamos que es útil hablar de emprendimiento a los jóvenes teniendo en cuenta la realidad tan adversa en la que vivimos. Ahora, estoy de reojo viendo el WhatsApp por si llegan preguntas o lo que sea y al mismo tiempo noticias del posible toque de queda en Murcia. Quiero decir, para los jóvenes esto es brutal y devastador, sobre todo para los que sienten que están en la encrucijada de su vida y ven como también se les está cortando las alas. No sé, me imagino aquellos que no pudieron irse de viaje de estudios, aquellos que están viendo que para la de BAU no se están preparando bien porque es interesante trabajar este emprendimiento hoy con esto que está pasando donde hace falta hablar de valores para no perdernos como personas, hace falta hablar de transferencia y de lo rico que puede ser un trabajo de aula y sobre todo de inclusión y de diversidad porque no todos queremos las mismas cosas, algunas sí, en algunas sí podemos estar de acuerdo pero cada uno tiene su propia diversidad y emprender sirve también para eso y ahora hace falta más que nunca. Juan Galeo, he soltado aquí una chapa tremenda, ¿qué opinas de esto que te estoy diciendo? Pues al final se trata de romper etiquetas como hablábamos al principio y de que la gente entienda que hay un montón de caminos diferentes a los que investigar, porque la gente está en clase o la gente va a la universidad y ven como un tren si me subo o no me subo pero la gente no llega ni siquiera a ver que hay otros trenes o que hay otra cosa que no es el tren en el que tienen que subirse, que es su carrera universitaria a partir de buscar trabajo. Sí que es verdad que con el hecho de desarrollar o trabajar con ellos competencias emprendedoras al final lo que estamos haciendo es mostrarles que hay un campo entero que hay un bosque entero que se puede explorar y que lo que hace falta es tener primero claro que es lo que quieres y a partir de ahí ya pues vas buscando vas subiéndote a un árbol y este no me gusta pues me bajo le subo a otro y hasta que tengas la suerte o no como hablamos antes sino el coraje de buscar el que te gusta y ahí entonces ya empiezas a construir y eso que yo creo que es la palabra que más he escuchado en este año es que esto lo deberían enseñar en clase es la frase y cuando dicen eso dicen wow y esto vamos a cogerlo lo llenamos y vamos a meterlo en algún sitio a ver si lo hacemos en clase porque al final como dice Carmen que trabaja sobre todo con mucho que está trabajando en el área de entendimiento dentro de la universidad todos demandan esto el que se les cuente que no sea al final de su carrera universitaria cuando llegan a la realidad y te dicen es que hay un taller tuyo y estas cosas no las podían haber contado antes y tú dices si, si, si es que yo mi objetivo uno de mis propósitos vitales es esto que esto se pase al aula y con eso estoy peleándome con un montón de gente y contándoselo a mucha gente entonces esa parte creo que es esencial el abrirle a la gente y ponerle la linterna o darle la linterna y decirle ilumina afuera a ver que hay y si te gusta investigas y si no pues sigues investigando Fernando ¿qué opinas de trabajar hoy con los jóvenes todo esto en un momento tan vulnerable porque al final estamos hablando de vulnerabilidad y de emociones y tú de eso sabes mucho bueno yo hablamos de vulnerabilidad de emociones y hablamos mucho de sostener la incertidumbre como yo gestiono la incertidumbre y aquí tiene mucho que ver con el autoconocimiento con como yo me gestiono con que depende de mí y que no depende de mí y que hago yo con eso y es que hay una serie de cosas que en cualquier ámbito de la vida cuando en tres meses que no vas a controlar entonces ¿dónde pones el poco? en aquello que puedes solucionar de ahí la acción lo que puedes solucionar lo que esté en tu mano pones y lo que no cuanto antes lo suelten muchísimo mejor muchísimo mejor entonces yo creo que es un momento y lo hablo desde lo personal donde a mí personalmente me está ayudando mucho para para quitar lo que es lo supuesto lo que no me ayuda porque me puedo enganchar a las noticias puede haber la controversia de por qué una medida otra vez ahora parece que cuando hablas de seguido nos podemos ayudar cuando hablas de seguido sin hacer pausas parece que como que se va a pagar cuando haces una pausa vuelve así puedes tener en cuenta sí sí esto es un ejercicio de oratoria pero va a ser lo que está dedicado vale entonces entonces decía que es importante bueno de hacer una pausa de vez en cuando eso es simplemente en un momento donde hay tanta información donde controlamos muchas menos cosas que anteriormente poner el foco en lo que tú puedes y sobre todo el ver como esa parte tuya de hacia dónde vas entonces si me conecto en la rabia el que no controle porque unas medidas sí porque unas medidas no pierdes tu foco pierdes el foco de decir yo quiero montar una empresa y estas son las reglas que hay y eso no lo puedes controlar lo que puedes controlar es lo demás con lo cual con el foco en qué aportas tú las reglas no las vas a poder cambiar puedes plantar semillas plantar semillas lo que fijamos nosotros hacemos que es plantar semillas para que se pueda enseñar de todas maneras porque si enseñamos desde el placer desde el disfrute la gente no va a querer trabajar solo por dinero va a querer trabajar por dinero y por disfrute amén y eso lleva un proceso eso lleva un proceso eso no es de hoy para mañana con lo cual tu objetivo tu objetivo si tú estás bien es más fácil que lo de alrededor tuyo total y querida Carmen a partir de este momento ya el tiempo va cuenta atrás así que seré más selectivo con las preguntas y algunas preguntas como hay ya muchas que me van pasando y que tengo yo previstas pues las pasaré a cada uno de forma independiente Carmen respondiendo a esta pregunta que yo creo que es clave porque sería para ti importante trabajar el emprendimiento hoy a ver voy a apoyar lo que han dicho Fernando y Juan con datos el año pasado en el 2019 en LinkedIn la habilidad blanda más solicitada para cualquier tipo de puesto de trabajo fue la creatividad el día 6 de octubre salió en 5 días un estudio que es de ahora al 2022 las empresas que van a demandar que habilidades y competencias van a demandar más como van a crecer bueno la creatividad salía con diferencia la que va a ser más demandada en el escenario post-covid porque está claro si creatividad es solucionar problemas de forma diferente en un escenario de incertidumbre tan grande como el que vamos a tener ahora lo que nos va a sacar de ahí es la creatividad y teniendo en cuenta que el espíritu emprendedor una de las bases es esa mentalidad innovadora y creativa junto con una buena gestión emocional como decía Fernando la gestión del error del fracaso y de mis propias emociones y un autoconocimiento y el trabajo duro que es la perseverancia está claro hay que apostar por ese espíritu emprendedor Carmen una pregunta directa para ti como emprendedora y formadora de emprendedores que eres ¿qué crees que tiene que tener de forma imprescindible un emprendedor para ti? Vale he contestado un poco al final de lo que estaba diciendo esa pregunta las claves del pensamiento emprendedor está en desarrollo por supuesto de la creatividad de una mirada creativa para poder llegar a soluciones innovadoras trabajo perseverancia trabajo 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 constancia una buena gestión de los miedos de podríamos hablar de una gestión emocional en sentido más amplio pero sobre todo una buena gestión de los miedos que pueden inhibirme esos tres pilares yo creo que son imprescindibles podríamos hablar de muchas otras habilidades pero esos tres creo que son imprescindibles yo creo que todos estaremos de acuerdo en que podríamos estar muchas muchas horas aquí hablando pregunta para Juan Gadeo oye ¿cómo ves presente y futuro? bueno tú eres vives aquí desde hace bastantes años ¿no? y ¿cómo ves presente y futuro del emprendimiento en la región de Murcia? ¿cómo está la cosa por aquí? tú también trabajas con empresas yo que soy murciano adoptado porque vengo de Jaén y Granada que es de donde son de donde son mis orígenes a todo el mundo se lo cuento a mí me parece que la región de Murcia es puntera en valientes que se quieran que se quieran y sueñen en montar empresas en lanzarse para adelante en hacer cosas diferentes en ponerlas en el mercado y ver el mercado que responde es una provincia chiquitita en España pero muy juguetona y bastante activa en este sentido y efectivamente el escenario post-COVID lo que nos va o nos está obligando a salirnos por completo de la caja en este caso puede ser de la caja de limones y ver qué hay fuera y yo creo que aquí hay un montón de gente que está dispuesto a eso y tiene claro que es por ahí por donde va la cosa pregunta para Fernando Ripoll preguntan creatividad o ingenio o ambas es una pregunta yo pienso que van de la mano un poco pero a ver qué te parece a ti bueno yo creo que ser ingenioso es ser creativo es decir que tú bueno quizá no puedes ser ingenioso y falta otra cosa para llevarlo a la creatividad que es la palabra acción puedo ser súper ingenioso pero si no lo llevo a la acción falta una parte esencial dentro de la creatividad que es la idea hecha acción puedes ser ingenioso pero si no lo llevas a la acción la creatividad eres creativo en tu lugar con lo cual creatividad creatividad porque ahí puedes también con los miedos llevarlo a la acción tienes que superar tienes que superar tienes que fracasar me quedo contigo para esta pregunta últimamente no sé si usted de acuerdo conmigo está pasando que se les culpa y criminaliza mucho a los jóvenes se les hace como muy responsables de muchas cosas y sin embargo yo tengo la sensación de que también hay demasiados adultos que han abandonado su responsabilidad ¿dónde pensáis que está el reto para con los jóvenes y cómo conectamos eso con el emprendimiento donde yo personalmente pienso Fer que el emprendimiento puede ser el gran arca de Noé para mejorar un poquito el mundo haciendo lo que mejor se nos da llámalo talento y lo que más disfrutamos llámalo pasión bueno yo creo que es yo creo que acabas de dar en la clave acabas de dar en una para mí una de las claves y es que la libertad creo que estamos en un momento donde tenemos libertad igual a solo derecho y libertad tiene una parte que es la responsabilidad de aquello que haces asumir aquello que haces y cómo lo haces yo creo que ahí los adultos tenemos la responsabilidad de que somos modelos con lo cual no pidamos a los jóvenes lo que los adultos no estamos haciendo y vamos igual que me ha encantado es que me he quedado sin palabras es difícil que me quede sin palabras pero ahí me he quedado bien voy con la última pregunta vale y también dejo margen por si entran más preguntas me estoy gestionando los tiempos y la última pregunta es para los tres la he dejado para el final porque me parece muy interesante y vas a empezar contestando tú juan gadeo si te parece bien han pasado juan 30 años desde el día de hoy 30 años ok ok y un alumno tuyo o una alumna al que le diste clases y le hablaste de emprendimiento y trabajaste con lo que tú haces vale te ha reconocido se acerca a ti y te habla y la pregunta y la pregunta es juan ¿qué historia te gustaría te encantaría que te contase este alumno de hace 30 años? pues a mí me gustaría que me contase que y lo voy a y lo voy a unir con lo que ha contado Fernando porque me ha pasado ¿no? gente que ha estado en algún taller mío y y a raíz de él pasar por mi taller y por más cosas se ha hecho responsable de su vida en el sentido de me hago dueño del sueño que yo tengo o de la idea que yo quiero tener de vida y a partir de ahí cojo el machete y empiezo a a luchar por conseguirlo ¿no? entonces me encantaría me encantaría que después de 30 años alguien me parara por la calle y me dijera pues pues gracias porque por lo que tú me contaste y por un montón de cosas más que me ocurrieron aposté por ser yo el que pilotara el barco y no dejarme llevar por la corriente yo a mí eso me encantaría me haría una ilusión yo creo que va a pasar Juan si no bueno gracias claro si no voy yo y te lo digo vale Carmen doña Carmen Carrido que te gustaría que te contase este antiguo alumno 30 años después del día de hoy como una ya tiene una edad eso no lo tengo que imaginar si sustituyo 30 por 20 ya me ha pasado claro claro entonces lo que me ha encantado que me digan es que que gracias a a eso que estuvieron viendo gracias a eso que descubrieron dentro de ellos piensan que están aportando algo que se va a quedar en el mundo antes cuando te estaba respondiendo la pregunta de qué características queríamos para los emprendedores me ha quedado una que es qué tipo de emprendimiento queremos y como tenemos cada vez más claro qué tipo de emprendimiento queremos que queremos que sea un emprendimiento social con fines que mejoren el mundo lo que más gusto me ha dado ha sido cuando me han dicho eso es decir creo que estoy haciendo algo que va a hacer que el mundo de mis hijos sea mejor que el mundo que yo tengo ahora y eso ha sido lo mejor qué guay estamos cerrando con esta con este vestido emocional poquito a poco y qué bien porque estamos hablando también de la búsqueda de sentido del propósito el para qué que tiene que ver con esa trascendencia con ese legado que queremos dejar y si gracias a nuestro trabajo y a nuestro paso por la vida podemos mejorar un poco las cosas oye pues para mí la vida si cabe tiene un poco más de sentido querido Fer has tenido muchos muchos alumnos y han pasado 30 años viene uno y te dice que le dije lo que necesitaba en el momento para darse cuenta de algo que en ese momento él no veía y era lo que necesitaba pues fijaos os reto os reto adentro de 30 años que Fundación CEPAIN organice otra mesa de los locos y contemos esto ¿no Susánica? yo lo veo yo lo veo vale perfecto bien pues esto era ya el final así que si os parece bien se ha quedado muy sabroso muy emocional como a mí me gusta también y la gente ha estado participando activamente hecha un ojillo a esa nube de palabras que va a dar paso ya a un vídeo final sorpresa con el que acabar acabaremos y estará también Susana en Alejos y vamos a ver que nos han puesto en esa nube de palabras las personas que están ahí conectadas bueno 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 oye ha habido bastante participación vale me estoy centrando un poco para que se vea bueno la pregunta era la jornada de hoy para mí ha sido y sí voy a leer algunas también para que se escuche valentía divertida positiva emoción apasionante hay un corazón también por ahí yo pienso que emprender tiene que ver mucho con el amor el amor a uno mismo el amor al trabajo el amor a la vida el amor a los otros y el amor a ti mismo como decía educar con emoción grande la vida grande cepaín arriba cepaín muy bien bien pues esta nube de palabras vale invito al equipo Zepaín que le hagan una captura de pantalla en condiciones para que luego se quede porque esto ha sido gracias a todos y todas los que estéis ahí conectados que lo habéis puesto y ahora sí yo me voy a despedir doy gracias a Carmen Garrido a Juan Gadeo y a Fernando Ripoll porque nos conocemos somos colegas y ha sido un placer compartir este ratito y todo bien chicos Carmen todo bien muy bien fenomenal un lujo estar rodeada de locos Juan Gadeo bien te machas bien me macho con muy buen sabor de boca y un placer estar con vosotros ahora tenemos la cita en el restaurante acordaros es verdad sí todo legal todo legal todo con distancias y Fernando todo bien has estado muy bien súper a gusto me pasaría mucha hora conversando con vosotros porque me parece muy divertido que bueno oye pues me alegro por mi parte agradecer a CEPAIN al equipo que nos hayan invitado y me hayan invitado a mí a esta mesa y enhorabuena por la iniciativa de hoy en su segunda edición segunda jornada de EPI 2 y nos despedimos nosotros y damos paso a lo último ya que queda muchas gracias ha sido un placer tenerlo bueno ya sabéis como habéis comentado que sois parte de nuestra familia EPI y lo seguiréis siendo porque además creemos en en vuestras disciplinas en lo que hacéis y en lo que estáis aportando a los equipos tanto la improvisación como el teatro como la gestión de 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 los miedos como el Lego Play que sabe Juan que bueno que siempre está presente en nuestras sesiones EPI y y por supuesto seguiremos formándonos para llevarlo al aula como bien habéis dicho todas esas emociones que estas disciplinas nos aportan porque pensar de otra manera se puede se puede pensar de otra manera se puede educar de otra manera y a través de la experiencia y a través de la emoción es como mejor se aprende quiero dar las gracias a todas las personas que nos habían acompañado a las empresas que bueno me ha encantado la mesa de experiencias me ha encantado la mesa de de los profes que me ha emocionado muchísimo porque es muy importante para EPI tener equipos docentes comprometidos ¿no? porque al final nosotros entramos en sus casas entramos en sus aulas en horario lectivo y además con nuestra metodología ¿no? entonces tener tener esos equipos que se implican y que nos dan la oportunidad y que creen en lo que hacemos es muy importante para el proyecto espero que el año que viene que en la en la siguiente jornada podamos sentirnos y podamos abrazarnos de de otra manera lo espero además bueno yo soy muy positiva y espero que así sea y que podamos hacerla en Alcantarilla como teníamos previsto ¿no? que el ayuntamiento de Alcantarilla puso a nuestra disposición todos los recursos de de allí me despido con un vídeo con un vídeo del equipo que lo hemos hecho con mucha ilusión y bueno que conozcáis un poco a mi equipo faltan personas porque bueno porque somos muchos y tenemos muchas cosas que hacer pero un poco bueno un aperitivo para acabar y y bueno y que seguimos que el cohete sigue que el cohete no hay quien lo pare y seguiremos seguiremos educando de otra manera muchas gracias parecía que este año iba a ser un poco el el fácil el que iba rodado ¿no? se supone que el primer año de EPI el primer curso era complicado porque lo íbamos a poner en marcha y ¿cómo empezó este curso para vosotros? pues yo lo empecé con un mogollón una gran ilusión porque las dificultades que tuvimos al principio como tú dices de hacer los grupos de que se diera un poco a conocer esas ya no las teníamos como los centros nos acogían mejor pues trabajamos con grupos más consolidados eso fue súper bueno a mí eso me encantó ya llevábamos más formación encima ya teníamos más claro todo los centros también entonces eso fue al principio para mí fue genial porque nos abrían las puertas y los recibían a todos con mucho amor Carlos ¿tú crees que la primera jornada de de difusión nos nos ayudó un poco a este nuevo curso? hombre cuando los profes de los centros vieron la jornada y y lo bien que fue y tal pues eso me motivó a a mostrar más predisposición lo que me han dejado de hacer cómo me he podido desarrollar yo personalmente y genial muy guay bueno ¿tú cómo empezaste el curso? pues yo la verdad es que con muchísimas ganas eh todo en sí conlleva muchas cosas que que al final pues tiene mucho que ver con con nosotros también personalmente y es verdad que desde el principio conectamos mucho con los alumnos con muy buenos resultados es verdad que el COVID estuvo ahí que nos jodió un poquillo y las cosas como son que es verdad no es lo mismo una clase presencial que una clase online pero de todas formas los alumnos desde el principio han estado conectándose haciendo eh los retos semanales mandándonos los vídeos intentando un poco continuar el proyecto de de otra manera diferente al final es que hay un hay un protagonista verdad en marzo que es el estado de alarma que que se da ese en marzo y en desde la coordinación tú como lo viviste Susana supongo que al principio pues como como lo llevamos todos y todas ¿no? con con mucha incertidumbre no sabíamos cómo hacer porque eh la esencia de nuestro proyecto es la es la la parte vivencial entonces es como que se me cayó el mundo encima ¿no? cuando cuando pasó esto pero luego sorprendida sorprendida y orgullosa de de cómo habéis reaccionado desde el equipo de los emprendedores y emprendedoras que sois eh cómo ya fuisteis súper proactivos eh y cómo hemos salvado y además muy bien eh esta situación sanitaria que al fin este año para mí ha sido bueno especial ¿no? por la situación pero sobre todo he visto un gran crecimiento en el equipo eh que ya teníais cohesión pero todavía os habéis cohesionado más y eso se ha notado en los resultados se pudo de hacer y salió guay eh y fue duro también ¿eh? porque grabarse uno solo intentar ser cercano mmm fue durillo durillo pero bueno fue como un reto que ya me lo puse de manera personal porque nunca me había enfrentado a a una cámara además de adaptar un proyecto lo adaptamos a las características de cada uno de los alumnos que no era una receta general para para un postrexio perder la esencia de lo que es ETI porque lógicamente como decía Pedro la parte la parte emocional la parte de experimentar y la parte de sentir no la podemos perder pero sí que podemos bueno incluir sumar la parte más virtual que bueno que también se están desarrollando otro tipo de competencias que son también muy necesarias que al final bueno ha sido una oportunidad de poder hacer las cosas de otra manera y de replantearnos dentro del equipo y eso pues bueno yo creo que nos ha venido muy bien también ¿estamos grabando ya Pablo? sí voy a avisar a mi hijo de que no me dejo a ver, venga ¡Gracias!